Hola a todos los viñedictos, os voy a enseñar lo que está pasando este año en el viñedo. Este es un chardonnay que está iniciando floración. Por ahí si buscamos veremos alguna... Fijaros ahí, tenemos uvas ya en floración, racimos en floración. ¿Qué sucede? Que este chardonnay está deteniendo crecimiento. ¿Cómo se nota que el crecimiento está deteniéndose? Pues porque los pampanos se están poniendo rectos. Cuando los pampanos están torcidos como este, es que todavía está en crecimiento. ¿Veis que están curvados? Cuanto más curvado está, es que más crecimiento tiene. En el momento que se van poniendo rectos es que está parando el crecimiento. Pero esto se está viendo mucho más exagerado en tierras más arcillosas. Os pongo el ejemplo de esta finca porque esta finca, conforme nos vamos acercando aquí al centro de la finca, que es la zona más baja, que normalmente está más fuerte de vegetación, pues mirad lo que pasa. Estas cepas ni siquiera brotan o brotan de una manera raquítica. Incluso hay pulgares que ni siquiera están teniendo capacidad de brotación. Y eso es porque la arcilla, al estar seca, no habría llovido nada en todo el invierno. Normalmente aguanta mucho más la humedad y tenemos una situación del viñedo más propensa. En este caso lo que está pasando es mucho más estrés. Las tierras que son más arcillosas no han acumulado nada de agua, están súper secas. Entonces, con la misma cantidad de agua, ese agua está menos disponible para la planta, ¿no? Que en esa zona que es un poquito más arenosa y el vigor está siendo mayor, ¿no? De hecho, bueno, ya hemos alcanzado ese metro, metro y pico que es lo que necesitamos para la producción de este viñedo. Pero en esta corona de aquí, incluso veis cepas que se están muriendo. Y eso es porque no hemos casi sido capaces de acumular agua en el suelo. Y las arcillas, lo que os digo, a la misma cantidad de agua, está menos disponible para la planta. Retiene mucha más cantidad de agua, pero como hay tan poquita, está más adherida a la estructura de... Digamos que necesitamos más potencial para extraer. Entonces, bueno, os iré dando consejos este año en estas situaciones. Aquí lo que vamos a hacer es tener que regar súper pronto. Ya hemos hecho algún riego, pero se lo está tragando la tierra de una manera veloz. Y sobre todo, una buena gestión de la vegetación. Muy buenas podas verdes. Quitar todos los órganos humideros. Aquí se ha hecho un poda verde, pero va a haber que hacer otro repaso. Porque todos estos órganos van a chupar agua y la planta no va a poder con ellos. Porque los recursos son muy limitados este año. Aparte que por temas sanitarios es mucho mejor. Y por temas de daño de demanda hídrica, las podas verdes van a tener que ser muy, muy finas. Y esa va a ser quizás la clave de supervivencia y de tener poda para el año que viene. Ya no os digo ni siquiera de mantener cosecha. Pensad en que los villeros no se os sequen y tener una recuperación en cuanto vengan las lluvias. Pero si no hacemos poda verde, tenemos mucha vegetación, los pámpanos se van a quedar muy cortos y la liagnificación va a estar comprometida. Y además el calibre va a ser muy bajo. Se pueden secar. Ahora la planta ha brotado con sus recursos y como no tiene nada que extraer del suelo se queda parada. Entonces si nosotros hubiéramos quitado la mitad de los brotes, estos se hubieran hecho el doble. Por lo menos teríamos garantizado las podas. Entonces va a ser muy importante esta gestión. Entonces tened en cuenta arcillas y manejo de vegetación. Este año os estaréis dando cuenta que es una dinámica bastante marcada.